A partir del 1 de enero de 2018, los vehículos de tránsito pesado no podrán circular ni estacionar en el radio urbano de nuestra ciudad. Solamente podrán circular dentro del radio mencionado los vehículos de tránsito pesado sin acoplado que justifiquen dirigirse a sus bases, depósitos, galpones y o playa de estacionamiento municipal o circulen desde o hacia ellas para entrar o salir del radio urbano, la necesidad de atención mecánica o carga de combustibles. Además, se permite la carga y descarga de mercadería en ese sector, estableciéndose como horario para dicha finalidad, el mismo que rige para actividad comercial. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. ¿Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada? Solo una publicación da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te sea mía, mi samba para olvidar.